Me junto con puro real Me junto con puro real Nadie me aguanta en el pinche cantón Perro no caga el palo, palo, perro no caga el palo Despiojo la mota, luego me la forjo Encorto en esa cana de sabor Los ojos bien rojos se notan que me acabo de atizar Nada más con el pinche olor Ando de lo mejor Con esa mare que me hace olvidar el dolor En corto se mira el color A legua se nota cuando es panochón Me junto con puro real Que se la vive siempre en el avión Perro llegó a su final Si sola conecta guanatos y nuevo león Quiero ponerme bien mal Va a paladero y pasa la lumbra y pásame ese bachón Mente criminal Por eso nunca entiendo de razón Al chile carnal Fumo la que es ilegal La que es natural La que se forja en la canal Pa' mi no es rival La mente como un asesino serial Las cosas se dicen de frente Dime cuándo y dónde y lo espero puntual No me creo bien verga nomás lo normal Si me provoca soy un animal sin bozal Bendita vida loca Si te toca, te toca Vengo con los míos perro por si quiere bronca Pásame el cigarro pa' bañarlo en coca Todo suele pasar Ah, ah Fumo pa' olvidar Ah, ah No nos van a parar Nah, nah Fumo pa' olvidar Fumo pa' olvidar Tantas cosas que han pasado Sigo relajado por fumar el alblón Ver fumando la calle me la paso Que nadie me aguanta en el pinche cantón Siempre me la paso de locuchún Con todo el bandón Cantando para los barrios de Guanatos y todo Nuevo León Sigo siendo el mismo vato que la pared y la madre te rayan Pura verga me toman contrarios A mí nomás me ha tumbado el tonal Ya tengo la boca que nunca se calla Huevos y puños para respaldarla Para el que venga y gruesarla Van a sentirla dura sin tocarla Van a pelarla Cuando sepan que llegamos y no va a ser para chocarla Venimos a plantar la pinche huella Pa' que ningún perro venga a quitarla Venimos a plantar la pinche huella Pa' que ningún perro venga a quitarla Venita vida loca Si te toca, te toca Vengo con los míos perros por si quieres bronca Pásame el cigarro pa' bañarlo en coca Todo suele pasar Ah, ah Fumo pa' olvidar Ah, ah No nos van a parar Na, na Fumo pa' olvidar Fumo pa' olvidar Conectando con puro loco Que se queman los dedos con valla En los que confío son pocos Y la gente del diario lo guacha Hay muchos perros y con que andan diciendo que hacen y deshacen y no hacen hacha Según andan muy bravos en la calle cuando nos topan los culos se agachan Perro no cague el palo Si tú te calas puto me calo Pendejo yo no estoy chavalo También sé lo bueno y lo malo Y sé muy bien que ellos no son los que aparentan Ellos mismos sus cuentitos se lo inventan Muchos intentos fracasados y aún lo intentan Acá en el barrio de San Andrés perro no la cuentan Bendita vida loca Si te toca, te toca Vengo con los míos perro por si quiere bronca Pásame el cigarro pa' bañarlo en coca Todo suele pasar Ah, ah Fumo pa' olvidar Ah, ah No nos van a parar Na, na Fumo pa' olvidar Fumo pa' olvidar Fumo pa' olvidar Fumo pa' olvidar Fumo pa' olvidar